Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal de ASMR, mi nombre es Marilin y en este video les estaré contando como nos fue en nuestro aniversario a Rave y a mi. Y bueno chicos pues así es, este fin de semana cumplíamos 4 años de casados y como Rave está en Guatemala pues yo lo iba a ir a visitar para que festejáramos, bueno para que celebráramos nuestro aniversario. Pues ya yo iba en camino al aeropuerto, llegué a Guatemala, la ciudad de Guatemala por la noche pero no lo grabé porque llegué muy cansada. El siguiente día nos levantamos temprano para ir a una pequeña ciudad, bueno es un pueblito que se llama Antigua y un haber pasado por nosotros, como no llevábamos muchas cosas pues nos lanzamos a Antigua. Y bueno aquí vamos en el camino, el camino para llegar de la ciudad de Guatemala a Antigua es aproximadamente de, me parece que casi una hora. Y bueno pues aquí íbamos viendo el paisaje tan verde y ya cuando llegamos pues el señor del lugar nos dejó en una callecita y ahí buscamos nuestro hotel. Pero bueno así es más o menos Antigua, Guatemala es muy lindo, a mi la verdad me gusta muchísimo. Esto que están viendo son unas ruinas que se llaman las capuchinas. En sí, en Antigua hay muchas ruinas y eso que ven ahí enfrente es un volcán. Antigua está rodeado de tres volcanes principales, uno que es el del fuego, el agua y el aire. Bueno, pues encontramos nuestro hotel y la verdad es que no me esperaba que fuera tan bonito. Esta era una casa de monjas, pero después se volvió un hotel. Aquí las casas en Antigua son muy, muy antiguas, hace como el nombre de Antigua. Bueno, y bueno pues el dueño del hotel, bueno el dueño del convento lo volvió un hotel. Ya que pues esta zona es muy visitada por turistas y en el hotel habían muchas piezas muy antiguas y muy valiosas. También algunos cuadros muy lindos. Este fue un mini room tour que les estaba haciendo. Ahí estaba yo. Y bueno, el baño también era muy, muy lindo. Y todo así lo habían dejado preparado para nosotros. La verdad es que no acostumbramos a estar así en hoteles. Pues de lujo. Pero esta era una ocasión especial. Y queríamos quedarnos en un hotel. Bueno, como todavía no desayunábamos, pues ya después de hacer el check-in nos fuimos a otro restaurante que a Rabel le gusta mucho aquí en Guatemala. Se llama Saúl. Y la verdad es que a mí también me gusta mucho. A Rabel le gusta venir aquí porque le cae muy bien la comida. Ya ven que él es como muy sensible de su estómago. Y por si se quedaba con hambre también se pidió este pan con aguacate y huevito. A mí me encanta, me encanta pedir siempre, siempre plátanos machos. Los plátanos machos de aquí son súper deliciosos. Los preparan muy diferente a la ciudad de México. Entonces siempre que vengo a Guatemala me pido cualquier desayuno que incluya plátano macho. Y aparte me pido otra orden de platanitos. Son deliciosos. Bueno, ya después del desayuno, como andábamos muy llenos, pues nos vemos a caminar por el centro. Este es el centro de Antigua. Y también aprovechamos porque el día estaba muy bonito. Aquí en Guatemala los días son nublados y un poquito lluviosos porque estamos en un área de selva. Pero este día estaba muy, muy lindo. Anduvimos caminando por el centro. Yo tomé algunas fotos y videos de lugares emblemáticos de Antigua. Hacía bastante calor y yo siento que no traía como que la ropa adecuada. Bueno, tenía un vestidito, pero el vestidito estaba un poco grueso. Entonces andaba muy acalorada. Aparte traía una blusita de manga larga. Y como habíamos viajado, pues con el ajetreo, ya llegando al hotel me bañé y también me desmaquillé. Bueno, durante estos días solamente he estado usando rimel y un poquito de lápiz para ceja. Ya ven que tengo algunos problemas con mi piel. Y estoy bajo un tratamiento dermatológico. Entonces no quiero usar maquillaje. No porque me vaya a caer mal con el tratamiento, sino que ahorita quiero dejar descansar mi piel. Bueno, pero las pestañas sí, siempre me pongo rimel porque es que las tengo de aguacero. Y siento que cuando me las enche no me veo más despierta. Pero bueno, pues Rabi, él también se bañó. Estaba descansando. Y queríamos descansar un ratito. La comida. También estábamos pensando a qué lugar ir. Porque, bueno, no es la primera vez que venimos aquí a Guatemala. Pero casi siempre vamos a los mismos lugares. Entonces estábamos en eso. Y al final decidimos darnos una vueltecita por el hotel. Esta es una sala. Y como ven, pues tienen muebles muy antiguos. Es un lugar muy bonito. Y también nos dieron de cortesía una agua de horchata que estaba muy rica. Y bueno, aquí estábamos ya listos para salir. Pero antes quería enseñarles un poquito más del hotel. Casi todos los hoteles aquí y las casas que están en el centro de Antigua son de este estilo. Y más o menos están construidas o organizadas de la misma manera. Siempre, bueno, de las que he visto, la mayoría tienen una fuentecita en el centro de la casa. Bueno. Y ya después salimos del hotel. Y fuimos a un lugar aquí muy famoso que está lleno de turistas. Es el Arco del Triunfo. Ese amarillito que ven ahí es un arco muy bonito. Y pues es un lugar muy específico para que se tomen fotos. Y aquí hay mucha gente. Bueno, nosotros ya teníamos la foto de una vez que habíamos venido. Entonces solo caminamos por ahí. Pero lo que pasó fue que a Ravel empezó a doler el estómago. Y pensamos que quizá la comida le cayó mal. Pero pues estaba un poco inflamado del estómago. Entonces pasamos por una juguería. Y a Ravel quería que le regalaran un cachito de jengibre. Porque el jengibre le ayuda a sentirse mejor. Pero la señorita le dijo, mejor le recomiendo un shot de jengibre, señor. Y ahí está Ravel. Pues se tomó el shot de jengibre. Y yo también me tomé uno. Estaba súper, súper, súper fuertísimo. Pero es muy bueno para la salud. Y ya después se empezó a sentir mejor. Y fuimos a un bar o como una cantina. Donde tenían diferentes tipos de vino. Estuvimos ahí un ratito. Y ya luego vinimos a esta cafetería. Que siempre, bueno, no venimos así muy seguido. Bueno, algo. Pero cada vez que estamos en Antigua me gusta venir a esta cafetería. Porque aquí te dan tu café. Puedes escoger el licor. Puede ser amaretto. Puede ser baileys. Y esta vez yo lo quería probar con amaretto. Porque ya lo había probado con el baileys. También tienen aquí un ron muy característico de Guatemala. Que se llama Zacapa. Pero esta vez me lo pedí con amaretto y crema batida. Y estaba delicioso. El café de aquí es muy rico. También me llevé una de estas galletitas que tenían ahí en las garras. Estuvimos yo creo que una media hora viendo así pasar a la gente. Platicando. Y luego regresamos otra vez al hotel. Porque Rabi todavía se sentía mal de su estómago. Pero a mí me dio un hambre. Entonces, a pesar de que ya había desayunado. Me tomé este café para que me diera energías. Y la galletita estaba muy, muy rica. Bueno, aquí se me ve el pelo medio mojado. Pero no es que me haya bañado. Solamente me cuague. Y me volví a cambiar para ahora sí salir a comer otra vez. Bueno, otra cosa que nos encanta hacer cuando estamos aquí en Antigua. Es comer un caldo que se llama Cacique. Ahorita, más adelantito se los voy a mostrar. Pero bueno. Aquí estábamos en un restaurante pues un poquito famoso de aquí de Antigua. Dicen que aquí vino el presidente Andrés Manuel López Obrador. A comer una vez. Y bueno. Este platillo que ven se llama Cacique. Y es un caldito de pavo muy, muy rico. Aparte te lo dan con un tamalito y arroz y aguacate. Había una fiesta en el centro. Y desde el restaurante podíamos ver los cohetes. No, no sé bien. La verdad que fiesta estaban celebrando. Pero se podía ver todo el show. Y bueno. Mientras tanto. Mientras tanto disfrutábamos de nuestros alimentos. Pero como Rabi es muy comelón. Este. Él siempre quiere postre. Yo la verdad estaba bien chinísima. Y él le dije. No, yo mejor me voy a tomar algo. Porque ya. Siento que ya abusé. Él se pidió. Esta galleta rellena de helado. Nosotros queríamos ir a otro restaurante. Que le habían recomendado. A Rabi. Que queda aquí en Antigua. Pero estaba lleno. Estaba llenísimo. Entonces nos metimos al de al lado. Y nos gustó. Ya. Después de estar ahí un par de horas. Pues regresamos caminando al hotel. Aquí en Antigua. Es. Es pues un pueblito. Muy pequeño. Y. A pesar de que no hay mucha luz por las calles. Es bastante seguro. Bueno. Regresamos. Me preparé. Para meterme. A la cama. Rabi. Ya se había acostado. Porque. Ven que les digo. Que no se sentía muy bien. De su estómago. Pero. Después de comerse. Ese helado. Ya. Ya se sintió mejor. Bueno. Y. Aquí en el baño. Nos habían dejado. Unos algodoncitos. Cremitas. Y jabones. Y. Bueno. Yo no. Yo no había traído. Cremitas. Nada de eso. Porque ya sabía que. Que en el hotel. Las incluían. Y con cremita. Me removí. El rimel. Y el delineador. Que me había puesto. También estoy. Usando. Un aceitito. Para las pestañas. Pero. Esta vez. No lo traje. Bueno. Y. Ya. Luego me lavé. Los dientes. Me. Bueno. No me puse. Pijama. Porque. No. No había traído. Solo traía. Lo esencial. En mi mochila. Aparte. Hacía calorcito. Entonces. No había necesidad. De ponerme pijama. Pero bueno. Ya. Luego. Prendí la tele. Porque. O sea. Estaba cansada. Pero no tenía. Tanto sueño. Revisí. Como ven. Cayo. Como. Como piedra. Y. Me quedé. Un ratito. Viendo una película. Y. Ya. Después. Cay. A veces. Me despertaba. En la noche. Porque. Me daba. Un poquito. De miedo. Es que. Aquí. Las cosas. Son como. Un poco. Bueno. Un poco. Bastante. Antiguas. Y. Se escuchaban. A veces. Pues. Los chillidos. De la madera. Pero bueno. Finalmente. Amaneció. Y. Ya era el día. En que. Yo. Tenía que regresar. A la ciudad. De México. Entonces. Me puse. A empacar. Todas. Mis cositas. También. Empaque. Otras cositas. Que Rabia. Me había regalado. Y. Básicamente. Quería. Preparar. Todo. Para ella. Cuando fuera. La hora. Puedes pedir. El taxi. Y. Regresar. A la ciudad. Porque. El. Aeropuerto. Más cercano. Es el que está. En la capital. Entonces. Tenemos que pedir. Taxi. Más o menos. Estaremos llegando. Entre. Una. Y dos horas. Porque. Lo que pasa. Es que. Siempre que. Uno va al aeropuerto. Tiene que irse. Con tiempo. Además. Aquí. En Guatemala. Digo. En Antiguaia. Nos han advertido. Que aquí. Nos está. Dos o tres horas. De anticipación. Porque. Solo hay una. Carretera. Y si hay accidente. Pues. Te vas a tardar. Bueno. Y. Para celebrar. Rabia. Abreo. Esta botella. De. Un vino. Espumoso. Como les digo. Estábamos celebrando. Nuestro. Aniversario. De cuatro años. De casados. Y bueno. Lo ameritaba. Ya luego. Como que. Nos volvió. A dar sueño. Y. Aprovechamos. Las poquitas horas. Que nos quedaban. Para dormir. Bueno. Después. Otra vez. Me tuve que cambiar. Me puse este vestidito. Porque. Que tenia mucho calor. Ya llegando al aeropuerto. Me. Me iba a cambiar. A ponerme. Leggings. Y sudadera. Porque. En Ciudad de México. Hacía frio. Y lluvia. Pero bueno. Ya estaba aquí. Lista. Lista. Para irnos. Desgraciadamente. Pues. O sea. Nada mas. Nos podemos quedar una noche. Porque. Yo tenia que trabajar el lunes. Y. No me permiten trabajar remoto. Bueno. El dia. Estaba. Espectacular. Estaba. Bien azulito. El cielo. Y. Y no estaba lloviendo. Bueno. Pues. Subimos. Todas. Nuestras chivas. Al taxi. Y. Nos fuimos. De vuelta. Para. Las ciudades. Ya luego me despedí de Rabi. Pero. Eso no lo grabé. Y. Llegué casi corriendo. Porque ya estaba mozeando mi nombre. Entonces. Andaba para un lado y otro. Porque. No se que pasa. Pero. Siempre. A ultimas. Cambian la puerta. Y. Y la ponen. Te ponen una bien lejana. Entonces. Andaba. Corre y corre. Y. Ya pues. Llegando a mi puerta. Me revisaron los documentos. Y. Eso fue todo chicos. Ya aquí. Estaba llegando. A la ciudad. De México. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Este video. Suscríbanse. Y los veo. En el próximo video. Adiós. 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 Adiós.